La luna brillando en el mar Mira hacia el cielo y olvida ese lágrido temor Que fue permanente emoción Ay, fue permanente emoción Ay, fue permanente emoción Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel Ay, fue permanente emoción Ay, fue permanente emoción Ay, fue permanente emoción Gracias Se pasaron Muchas gracias a todos